La Secretaría de Turismo de Acapulco sostuvo más de 35 entrevistas y citas de negocios durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, que se realizó del 18 al 22 de enero pasado. El titular de la sectura en el municipio, Alejandro González Molina, explicó que entre estas reuniones se tocó el tema de cruceros con una línea naviera para utilizar a Acapulco como puerto de embarque y desembarque. Por otro lado, reiteró que se trabaja en hacer circuitos con otros estados para atraer turismo internacional. Hay que reconocer que Acapulco solo no se va a vender. Estamos primero vendiendo y convenciendo a México como país de que en Acapulco lo que estamos haciendo, alianzas comerciales, por ejemplo con Miguel Torruco, Secretario de Turismo del DEFE, una alianza de México-Tasco-Acapulco. En el caso de Michoacán también, con las autoridades de hacer circuitos con Michoacán y circuitos con Oaxaca, que ya lo hicimos en el pasado y que ahora seguramente con estas nuevas administraciones en ambos gobiernos, con el gobierno de Guerrero y el gobierno municipal, pues también hacer alianzas de circuitos turísticos. Dijo que se logró tener contacto con turoperadores de distintos países, además de España, como Italia y Alemania. El otro tema muy importante con uno de los grupos de viajes más importantes de España, que es el Corte Inglés, Viajes del Corte Inglés, que casualmente no era el año pasado, pero estos años nos enteramos que acaban de celebrar un convenio, una alianza estratégica con el puerto de Liverpool. De manera que el puerto de Liverpool, el grupo de viajes de Acapulco, así me lo ratificó una de sus directoras, Acapulco es uno de sus principales destinos. Esto nos servirá como un cordón umbilical entre México y España, para que todo el grupo de las 700 agencias de viajes del Corte Inglés que hay en España, podamos hacer una alianza de promoción y venta, ahora sí, venta dura, hard sale, para el tema del destino de Acapulco. La feria es considerada el primer gran foro de la agenda de negocio de la industria mundial de turismo, con crecimientos del 6% en participantes, así como el 9% tanto en asistencia de profesionales como en participación internacional. En general, fueron 245 mil participantes, 9 mil 700 empresas y se registraron 6 mil 800 citas de negocios. Otro tema importante de carácter muy institucional es el de la Organización Mundial de Turismo, estuvimos con don Carlos Bogueller, que es el director general, y con Alejandro Varela, que es el director para las Américas, con dos objetivos. Uno, hacerle una formal invitación junto con el gobierno del estado de Guerrero, para que asista al tiaguis turístico en el mes de marzo. La otra, reiterar, por parte de Carlos Bogueller, el apoyo de la OMT a una marca turística importante de mucho impacto como es Acapulco y que de alguna manera reconoce la Organización Mundial de Turismo la importancia de Acapulco en el ámbito internacional. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.